Finalmente, tras dos años atendiendo solo con venta para llevar, el kiosco Roca decidió abrir sus puertas al público para consumir en su interior, como se hacía antes. Tomamos la decisión de abrir todo esto primero con la ayuda del IST, ellos como que nos asesoraron para ver todas las maneras preventivas que teníamos que tomar y más que nada para volver al contacto con la gente que por lo general nuestro fuerte es como la atención de público. Aparte de, obviamente, los pancitos que son tradicionales de Magallanes. Por estos años, los clientes de todos los días tenían que comer en las mesas de exterior que instalaron o bien se sentaban en las bancas de calle Roca. Pusimos un tipo de mesitas ahí con un techito por el tema de que en el invierno es complicado acá, el tema del frío, la lluvia, la nieve. Entonces, como tratamos de poner algo un poco más acogedor para ellos, pero sí la gente extrañaba mucho lo que era servirse acá. También nosotros, en vacaciones de invierno, viene mucha gente de afuera y claro, ellos vienen al local a ver lo que era sentarse acá, compartir, ver nuestra decoración. Entonces, todo eso se extrañaba. Clientes magallánicos y turistas agradecieron que vuelva a esta modalidad, siendo toda una experiencia comer en su interior. Excelente porque afuera igual está muy helado y adentro de otro ambiente más apetezoso para las personas. Me parece bien, igual tuvo como dos años, si no me equivoco, cerrado y no, bueno, la excelente atención, igual que los mismos dos años que estuvieron atendiendo en la puerta, supieron mantener al público ordenado, lo que es adentro, tienen, no sé, todo bien ordenadito, igual que antes. Una excelente alternativa para venir, la verdad es que venimos de Valdía y nos recomendaron Pisco Roca y no, súper bueno, súper buena la atención y súper rico todo en realidad. Ahora bien, con el aforo y las medidas sanitarias, el local ya no se llenará como antes. Si están los espacios ocupados, se debe esperar afuera y en la puerta, del costado se debe comprar para llevar.